La verdad que me emocioné bastante y el cual yo estoy acá para conocer primero donde está la raíz, la matriz, donde se legislan nuestras leyes. Entonces es algo muy importante que por este medio también agradezco la entrevista que usted me hace para invitar a todos los amigos, paisanos, conocidos, vecinos, guatemaltecos, porque la verdad se siente aquí un fervor hacia la patria, poder venir y poder sentir lo que es nuestras raíces como guatemaltecos. La verdad que felicito, felicito a las autoridades correspondientes donde podamos visitar nuestra casa, como bien ustedes lo han dicho, que es la casa del pueblo y realmente me siento bastante contento y la verdad que los felicito nuevamente y que siga adelante este proyecto. Congreso de la República, décima legislatura.